Voy a contar el cuento Mi dragón y yo, que es de David Viedraziki. Así se llama. Eso, de David Viedraziki. Muy bien. Algunos niños quieren un perro, pero yo, ¿sabes qué quiero? ¿Qué querés? Yo quiero un dragón. ¡Un dragón! ¿Un dragón? ¡Pero qué grande! No, pero un dragón no grande. Un dragón más chico, porque tiene que entrar adentro de mi casa, si no, no cabría. Tampoco quiero un dragón que tenga tres cabezas, porque si no, las cabezas se pueden pelear, ¿no es cierto, Sammy? Claro, un dragón que tenga una sola cabeza. Y quiero un dragón que eche fuego, así. ¡Ay, qué susto! No, no da susto. Y aparte, antes de llevarlo al doctor, yo le diría que se tiene que portar bien. Que tiene que dejar que le pongan las vacunas y también que le tienen que dar una paleta cuando sale, si se portó bien. Exactamente que sí. Si se portó bien, hay que darle una paleta. Muy bien. Y también, de camino a casa, podría ir a mi lado si mamá y papá me dan permiso, pero no sacar la cabeza por el techo, porque eso no está bien. Si uno saca la cabeza por el techo, puede lastimarse. Claro, hay que ir con el cinturón de seguridad, toda la razón. Y también le daría un nombre y un lugar por estar. Un castillo. Un castillo, sí, un castillo, porque le gustan los castillos. Y también le dejaría que jugara con mis juguetes, para que juegue. Claro, para que juegue con tus juguetes. Me parece estupendo. Qué buena dueña de dragón serías, ¿eh? Serías muy buena con tu mascota. Sí, sería muy buena. Y también, cuando estuviera listo, también le enseñaría a volar. ¿A volar? ¿Y cómo si vos no sabés volar? Bueno, lo pongo en el borde así de algo y voy corriendo, corriendo, corriendo y ¡pum! Lo empujo. ¡Ay, pobre! ¿Y volaría? Sí, volaría. Volaría porque tiene dos alitas en la espalda. Volaría, sí, ¿cierto, Sammy? Sí, volaría. Y entonces compraría una correa para sacarlo a pasear. ¿Y pero entonces irías volando abajo? No, porque él vuela bajito. Ah, toda la razón. Y si fuera un dragón travieso, yo tendría que mandarlo a la escuela. ¿A la escuela de dragones? Claro, a la escuela de dragones, por la que aprenderá a portarse bien. Y también podría acampar en el verano. Y podría también tocar las puertas para que le den caramelos algunas veces. Para que le den caramelos en Halloween. Ah, qué buena idea. Y en invierno, si hay nieve, podríamos ir a la casa de los vecinos y hacer muñecos de nieve y esquiar y eso. ¿Y vos no sabés esquiar? Bueno, pero él me enseña. Pero no podría llevarlo a volar cometas. No puedo. ¿Ves? Ahora el 18 no puede venir. ¿Por qué? Y porque las puede quemar si abuela o se enreda así. Todo enredado, ¿cierto, Sammy? Con los hilos. Toda la razón. Y si perdiéramos a la mañana las culvas, el furgón podríamos ir arriba de él porque me lleva volando, ¿no es cierto? Y justo a tiempo puede llegar la hora del cuento, que es lo que me gusta a mí. Toda la razón. Tenés toda la razón. Te podría llevar muy bien. Y si hay un niño que es malo, que me molesta, y si tenés un dragón no te importa. Porque al dragón le puede pegar un pequeño susto. No sé si es buena idea que lo asuste. Bueno, pero le puede decir que él es mi mascota y que se tiene que portar bien. Eso, eso me parece muy bien. Pero tenés que preocuparte porque los repollitos de Bruselas le encantan. Pero no se te ocurra darle brócoli. ¿Por qué? Si el brócoli es tan sano. ¿Por qué le da gas? El gas es un pun. Ay, toda la razón. Entonces no. Y entonces no es buena idea porque puede salir un pun con fuego. Ah, un pun con fuego. Toda la razón no le voy a dar eso entonces. Y cada noche yo le daría un baño a mi dragón. Porque la hora del baño sería muy divertida. Volaría la espuma por los aires, así. Claro que no sería siempre divertido. Porque si viene mi mamá se enoja. Es verdad. Si viene la mamá se enoja. ¿Y qué más vas a hacer con el dragón? Y elegiría libros que no le den pesadillas. Porque así cuando los lea se queda dormido y no tiene miedo. ¿Cierto, Sammy? No tiene que tener miedo. Claro, porque si tiene miedo sería terrible. ¿No es cierto? Se va a meter con vos en la cama. No, pero igual lo dejaría en la cama. Ah, qué bueno. Y luego lo voy a tapar y le doy las buenas noches. Y dormiríamos juntos. Mi dragón y yo. Y sabe. Eso. Muy bien, hermoso tu cuento. Sí, a mí me encantó. Y me lo trajo Andrea, de Libro Manía. Te lo trajo Andrea, de Libro Manía. Es que ahí está ese libro y hay muchos más, ¿no es cierto? Sí, muchos más. Muchos más. Eso. Nada más. Y hasta luego. Chao. Adiós.